Les hago una buena noticia, queridos nacionales, compas, compatriotas. ¡Por fin ganó México en algo! ¡Hace para allá! ¿Al fin o no? ¡Sí! Obtuvimos el récord Guinness al peor tope de la historia. ¡Bravo! Nunca antes visto en todo el planeta. Vean ustedes el legendario tope triple. ¿Por qué hacer un tope? ¿Por qué si podemos hacer dos? ¿Por qué hacer dos si podemos hacer tres y que sea un super pancho superarlos? ¡Viva, viva! ¡Ve nomás! Es casi un muro. Ya lo quisiera Trump en la frontera. Funciona perfectamente, gracias de verdad al ayuntamiento. ¡Qué bárbaro! De este municipio. ¡Ve nomás! Bueno, es que antes los topes estaban bien chafas. Pero ahora, gracias al nuevo gobierno, estos topes sí desquitan el presupuesto. Ahora digo, la verdad es que no son ganas de molestar ni nada, pero ¿no salía más barato poner un semáforo? Digo, la verdad, ¿no? Digo, ¿quién soy yo para juzgar el actuar del gobierno sabio y bueno? Pero yo creo que a lo mejor ir a un semáforo. A lo mejor sí. ¿No te gustó esta caja? Es una cosa muy bonita. O sea, lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Esa es de ayer, esa es de ayer. Es una obra sin sentido. ¿Qué tiene que ver el aeropuerto de Santa Lucía aquí? Es un tope, no estés hablando de eso. No tiene nada que ver. Me refería obviamente al tope, que claramente eso es en Tlaxcala. ¿Ah, sí? Es que en Tlaxcala no saben cómo usar los topes porque como todavía no les llegan las calles... De hecho, ¿sabes qué? Es triple por si los primeros dos no sirven con el tercero si te detienes. Ya ves que las cosas salen hasta la tercera, ¿no? A últimas fechas. Ah, la tercera es la buena. ¿Y qué trae eso? Bueno, fíjate, sin duda una buena mano amiga siempre se agradece. Muchas gracias, Eduardo, por cierto. No hacía mucho que no te daba las gracias. De veras. Tener más de una mano amiga puede llegar a ser pegajoso. ¿Cómo, cómo? Como estos amigos. Enredan a uno de ellos con cinta adhesiva, un triciclo, no sé por qué. Vean, los gandallas. Esto es una pésima broma. Someten al amiguito entre muchos, le echan montón, lo amarran con lo que viene siendo el diurex al triciclo. Pero mira cómo le dejaron las manos. Una vez amarrado al triciclo se lo llevan en el coche, lejos, muy lejos. Además lo disfrazan de idiota y se lo llevan. No, él ya venía vestido así, está acá. Creo que así es como le gusta. Bueno, pues ahí va y lo dejan ahí. Y lo botan en la calle. Y se van. Y la única manera de regresar es disfrazado así. Y miren, una hora después regresa el pobre. Aparte estaba lloviendo. A ver, ¿dónde está? Pedaleando en el triciclo. Ahí viene el pobre compa. Y lo realmente malo no es que lo hayan amarrado al triciclo. Lo realmente culebras es que el triciclo ya no tenía asiento. Eso es muy feo. Pero lo bueno es que llegó porque el triciclo era apache. Porque ya ves que dura, 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 dura. Si no, no hubiera llegado. Si no, no llega. Pero esta no fue la peor broma que le han hecho, sus amigos. Fue peor cuando le pusieron pegamento en su condón. ¡No! ¡No! Ahora lo trae todavía. Qué cosa tan fea. Ahora, pobre cuate. Estaba más enredado que Juan Collado con sus acusaciones. O sea, enredadísimo. Lo pusieron a la fuerza en un lugar donde no sabe qué hacer. Me acordé de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Sí, pobrecita. Pero bueno. Ahora, qué malos amigos tiene este cuate. De veras, que son malas amistades. Igual que las de García Luna, qué malos amigos tiene. Qué malos amigos tiene. Guau. Pero esos amarres que le hicieron, estuvieron más fuertes que los amarres que hace Belinda. Al parecer. O sea, estuvo pesada la broma y todo, pero hay bromas mucho más pesadas. O sea, por ejemplo, si te prometen la presidencia de la Cámara de Diputados y luego se la dan al PRI. ¡Broma!